Hola, soy Mayra Castillo, gerente del outlet King Monster, soy de Ciudad Juárez y soy Aries. Bueno, me gusta mucho el hardcore, también me gusta mucho el hip hop y pues el rap new metal. Mis películas favoritas, pues muchas son animaciones, otras tantas son de comedia. Ah, sí, Just Friends. Esa me gusta mucho. Animación, me gusta mucho La Era de Hielo. O Malagascar. Toda esa onda. Y bueno, pues me gusta mucho el fútbol, me gusta también mucho toda la onda del físico-culturismo y eso es lo que hago en mis tiempos libres, ver fútbol y hacer ejercicio en el gimnasio. Toluca. Aquí, bonito. Bueno, mi tipo de hombre es moreno casi siempre, alto, así que guapo y fornido, que sea varonil. Simplemente no llegues muy pedo a la chica, no gusta, no gusta un borracho molesto, mala copa. Bueno, aquí encuentran varias cosas, encuentran pantalones, faldas, shorts, sudaderas, chamarras, chalecos, blusas, camisas, tablas, mochilas, también tenemos morrales, tenemos hasta calcetines, collares, carteras, encuentran infinidad de cosas aquí. Mi consejo para la humanidad sería, chicos, no se queden con ganas de nada, disfruten la vida, vivan la vida loca, live fast, die fun. Y pues, pásense la cool, mucha fiesta, muchas drogas, mucho rock and roll. Gracias. Gracias. Gracias.